La Política Compay, La Política Compay La Política Compay, La Política Compay Bienvenidos a La Política Compay, La Política Esther Calderón con ustedes Y el día de hoy le traemos algo que anda de boca en boca en la población dominicana Y es la aceptación de Ramfis Domínguez Trujillo En las encuestas y consultas Tanto en los medios tradicionales como en los digitales En una consulta que hizo el periódico Listing Diario El periódico más antiguo de la República Dominicana y de mayor tradición Miren ustedes mismos lo que pasó En la versión digital del Listing Diario El influyente medio hizo la pregunta de si votaría por Ramfis Domínguez Trujillo Si logra ser candidato presidencial Un 84.81% respondió que sí Y solo un 15.19% dijo que no Todo en una amplia votación de 15.750 lectores de este popular medio digital De lo que pasó en el Listing Diario nos damos de inmediato a la influyente Gran Familia Telemicro Que está integrada por canales televisivos, cientos de emisoras radiales y medios digitales Donde en su cuenta de Twitter preguntan sobre el gran fenómeno Ramfis Domínguez Trujillo Y esto fue lo que pasó Noticias Telemicro hizo la pregunta si favorece que la Junta Central Electoral Reconociera el partido de Ramfis Trujillo 88% respondió que sí 12% dijo que no Por otro lado nos vamos al popular programa de Beto TV Donde se abrieron las líneas telefónicas para preguntarle a las personas Por quién votarían como presidente Y esto fue lo ocurrido Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién usted votaría? ¿Leonel Fernández, Abinader, Aver Martínez o Ramfis Trujillo? Diga usted ¿Tu voto ya lo tienes definido para el 2024? Sí señor ¿Con quién te irías? Mil veces por Ramfis Ramfis Trujillo Póngale atención a esa candidatura de Ramfis Trujillo Algo curioso de la encuesta de Bebeto TV Es que Ramfis Domínguez Trujillo quedó en un alto tercer lugar Aún sin él todavía tener una campaña presidencial Pero cuando nos vamos a la plataforma de YouTube Vemos que él quedó en los comentarios en primer lugar La plataforma digital El Puerto TV Consultó a la República Dominicana más de una hora Para saber cuál era su candidato a la presidencia Donde Ramfis Domínguez Trujillo dejó a los demás candidatos Muy, muy, pero muy atrás Compruébelo ustedes mismos La encuesta ¿A quién quiere la gente para presidente? 187 Ramfis 4 Abinader 7 Lionel 3 Abel Y 1 Pedro Botello Así finaliza esta encuesta En otra encuesta La calle habla en un barrio de la capital dominicana Donde quedó demostrado otra vez El fenómeno Ramfis Domínguez Trujillo Miren ustedes mismos cómo quedó la encuesta ¿Por qué no te votarías para el 2024? Lionel Fernández, Ramfis Trujillo, Luisa Binader, Abel Martínez Ramfis Trujillo Buenas tardes ¿Por qué no te votarías para el 2024? Lionel Fernández, Ramfis Trujillo, Luisa Binader, Abel Martínez Bueno, Ramfis Trujillo está haciendo su trabajo Y es por Ramfis Trujillo que vamos todos Hasta aquí esta encuesta Adelante estudio de tu tarde en el 6 Bueno, así quedó este trabajo de campo en la circunscripción número 3 De las calles de la capital nos vamos de inmediato a una cabina de radio El programa Alta Gama consultó a los radioescuchas sobre Ramfis Domínguez Y miren cuántas cosas ¿Se cae bien Ramfis Trujillo, sí o no? Es tipo inteligente, yo lo he visto hablando Sí Y se desempeñe bien ¿Y le cae bien a la gente, Ramfis? Bueno, votaría por él, sí o no Aquí, 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 en la F, en la F, en la F, sola En la F ¡Vamos al público! Ya, 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 ya Yo votaría 100 veces E invitaría a todos hasta que no conozco, le doy cotorra Porque necesitamos mano dura Yo voto por Ramfis, Mario Fernández Dice Jane Yossi Orlando de Suso Rodríguez Sí, porque es la única forma que esto cambie Como lo ha hecho Bukele William Valdera El nieto no tiene la culpa de lo que hizo su abuelo Yo votaría por Ramfis 100% todo el tiempo Mírenlo aquí 20 a 10 Se ve ahí, déjenme ponerlo aquí para que se pueda ver bien 20 a 10 ganó Ramfis Estoy presentando aquí y los escáneres no se frizaron, miren Hasta aquí La Política Compay La Política Y esto solo ha sido un resumen De una variada encuesta En los medios digitales Y tradicionales Donde queda muy claro Que Ramfis Dominguez Trujillo Está bien posicionado En la República Dominicana Terminamos siempre con una nota refrescante Y tenemos una selección de expresiones Del Dr. Ernesto Fadul Donde demuestra que es 100% Ramfista Esther Calderón Estuvo con ustedes Yo soy el Dr. Fadul A mí hay que respetarme Ya que llega el Mesías Aquí no va a haber paño tibio Ya antes del 30 de marzo El Mesías me dijo que venía Que pronto vendrá Y que tiene el apoyo exterior allá De la diáspora Y viene para acá Con todos los hierros El Mesías nació en Nueva York Y es hijo de padres dominicanos Y tiene derecho a ser Candidato a la presidencia Y presidente de la República Ramfis Dominguez Trujillo Nunca ha sido Enjuiciado Que le pongan una querella Y la fiscalía lo desestima Eso es otra cosa La celebración de este país Es el Mesías Porque Es que va a ser la segunda fuerza Que va a terciar Con el presidente final Que es lo más sano del país Que va a suceder Necesitamos sangre nueva Es un hombre limpio Que no está manchado Y yo Mi último cartucho Va con él Porque